Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna no impacto certero. Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Fuck you man, siempre gano y a mi costumbre I'm so smart, no es mi culpa que yo juegue mal Por parte, no es mi culpa, mami así, no así I'm so smart, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano y a mi costumbre Super amado y quitador Super amado y quitador Miro para el cielo, me muere a la gente Para hecho yo soy diferente, los gritos rebotan Las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las pierdo, me rodean, que no, pero el alma me ordena Que sí, la vida es así, si voy a morir Moriré a la primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90-0, no importa Yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente puede gritar Pa' Messi, encha' Messi Sigue vivo al arco Lo que quiero, yo lo animo, es que no subjected gay Y lo людей, encha' ל hopes Volvió al arco Al arco Dijo al arco Al arco No sé perder, fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací, 5, 6 No te miento, yo no sé perder, fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré This is my fault, baby, we're so tight 4, 5, 6, we can't be a dandy, we don't talk no shit 9, 2, 2, we can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré